¡Y todos están planeando! ¡Tres, cuatro! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Avante, avante, avante, avante! ¡Tres, cuatro! ¡A el otro lado, a el otro lado! ¡Chicante cansado! ¡No, no, 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 no! ¡Solo, solo, solo! ¡Sexy, sexy! ¡Ese montecito que Dios te dio! ¡Es para que lo gocemos los humanos! ¡Ese montecito que Dios te dio! ¡Es para que se lo con... ¡Avante, avante! ¡Otra que se cayó! ¡Casi me la tumbó a la alberca como elmija! ¡Toda empinada, si está! ¡Ven, chiquitas! ¡Que están bien chidas con los zapatos! ¡Un aplauso para ellos porque perdió! ¡Bravo! ¡Para el castigo! ¡Un chiste! ¡Adivinanza, cantamos o bailas! ¿Le soplamos aquí? ¿Sí? ¿Qué quieres? ¿Selena, Laura, León? Laura, León. ¿Y en el River? Una que no sepa, no la traemos. La que se sabe, no la traemos. Bueno, ella se parece a Selena. ¡Sobre todo! ¡Sobre todo! ¡Pochi! ¡Háganse cuenta que vayan como Selena, eh! ¡Pero cual más títulos, hermanos zombie! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vanas! 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 ¡Suscríbete al canal!